Últimas noticias en minutos. Es el tiempo de la war cambio, como el Partido Republicano está capturando los corazones de la war a los hispanos en América. Es posible que el corazón político de la comunidad hispana en Estados Unidos esté cambiando de rumbo. A medida que nos acercamos a otra emocionante temporada electoral, un creciente número de votantes hispanos parece estar reconsiderando su alianza tradicional con el Partido Democrata. Según las últimas encuestas, al menos el 60% de los hispanos ha expresado su descontento con la administración actual liderada por Joe Biden. Este guiro podría representar un cambio significativo en el panorama político estadounidense. Acompáñenme en este análisis profundo para entender mejor esta tendencia emergente. Desde las últimas elecciones ha habido un murmullo constante sobre el cambio de lealtades políticas entre los hispanos en Estados Unidos. Esta comunidad, conocida por su ética de trabajo incansable y sus fuertes valores familiares, ha sido un pilar del apoyo democrata durante décadas. Sin embargo, las recientes políticas y decisiones del Partido Democrata parecen no estar resonando tan bien como antes con esta base vital. Pero ¿qué está impulsando exactamente este descontento? Las conversaciones con varios líderes comunitarios y votantes de base revelan varios factores críticos. En primer lugar, existe una preocupación creciente por las políticas económicas que muchos sienten que no han favorecido suficientemente a la clase trabajadora, incluyendo a muchos hispanos que son parte integral de este grupo. Además, cuestiones como la educación y la seguridad comunitaria continúan siendo prioritarias para los hispanos, quienes buscan soluciones prácticas y efectivas que parecen estar ausentes en la agenda actual. En este contexto, el Partido Republicano ha comenzado a hacer importantes avances, presentando una plataforma que parece estar más alineada con los valores y preocupaciones de los votantes hispanos. Promesas de mejorar la economía, proporcionar más apoyo a las pequeñas empresas que incluyen muchas propiedades hispanos y fortalecer el sistema educativo están resonando con muchos. Además, el enfoque republicano en el respeto por la ley y el orden también está ganando atracción, ofreciendo una sensación de seguridad que es altamente valorada. El panorama político está configurando un terreno fértil para que el Partido Republicano se presente como el nuevo hogar de los hispanos en América. Con iniciativas y políticas que abordan directamente las preocupaciones de la comunidad, hay una oportunidad real de cambio. Pero este no es solo un cambio en el voto, es un cambio hacia un futuro que muchos hispanos creen que será más próspero y seguro para sus familias. En las próximas elecciones será crucial observar cómo estas dinámicas evolucionan. Veremos un realineamiento significativo del voto hispanos. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara, el deseo de un cambio palpable está creciendo y podría muy bien ser el catalizador que redefina el paisaje político en los Estados Unidos. Este análisis no pretende ser simplemente un recuento de opiniones y estadísticas, sino un llamado a la reflexión y la acción. A medida que avanzamos hacia decisiones electorales críticas, es esencial que cada voz sea escuchada y cada voto cuente. La comunidad de España tiene ahora la oportunidad de influir significativamente en su futuro y es importante que todos participen activamente en este proceso democrático. Patriotas, en esta otra noticia te contamos cuál será el legado de Michael Cohen, la compleja batalla en el caso contra Trump. ¿Hasta qué punto puede la credibilidad de un testigo afectar el curso de un juicio de alto perfil? Esta es la pregunta que resuena en los pasillos de la justicia estadounidense mientras Michael Cohen, ex asesor del presidente Donald Trump, toma el estrado en un caso que ha capturado la atención nacional. Cohen, cuya transformación de aliado confiable a crítico contundente de Trump es casi tan dramática como las acusaciones que enfrenta, se encuentra en el centro de un torbellino legal y mediático. Su testimonio podría ser decisivo, pero su reputación y las acciones previas al juicio plantean interrogantes significativos sobre la solidez de la acusación liderada por el fiscal de distrito Alvin Braque. La figura de Michael Cohen ha sido siempre polémica y ahora en su papel de testigo estrella contra Trump, su presencia en el tribunal es una espada de doble filo para la acusación. Después de haber sido etiquetado por Trump y sus defensores como un mentiroso en serie, la credibilidad de Cohen está bajo un escrutinio intenso. Este juicio no es solo una evaluación de los hechos que se alegan, sino también un veredicto público sobre la integridad y fiabilidad de Cohen como testigo. A medida que el juicio avanza, la estrategia de la defensa se ha centrado en desecretar a Cohen, presentándolo como un ex asesor despechado que busca venganza contra su antiguo jefe. La defensa argumenta que Cohen, contratado originalmente para manejar problemas para Trump, terminó causando más dificultades de las que resolvió. En respuesta, están citados a varios testigos que han cuestionado su carácter y estabilidad emocional con descripciones que lo pintan como un valento y un manojo de nervios. Por otro lado, la acusación enfrenta el desafío de manejar la volatil personalidad de Cohen y sus acciones previas al juicio, que incluyen vídeos y comentarios provocativos en redes sociales. Estos comportamientos han llevado a cuestionamientos sobre la capacidad de Bragg para controlar a su testigo principal, complicando aún más el caso contra Trump. A pesar de las complicaciones, el testimonio de Cohen lleva consigo la promesa de revelaciones que podrían ser cruciales para el caso. La acusación espera que su narrativa, combinada con evidencia corroborativa, demuestre la implicación de Trump en los hechos que se le imputan. Este juicio tiene el potencial no solo de redefinir la carrera y el legado de Trump, sino también de influir en la percepción pública sobre la justicia y la política en Estados Unidos. La transparencia en este proceso es crucial. Se insta a los ciudadanos a seguir el desarrollo del juicio de manera informada y crítica, reconociendo la complejidad de las cuestiones legales y éticas en juego. Este caso es un recordatorio potente de la importancia de la integridad, tanto en la vida pública como privada, y del papel que cada ciudadano desempeña en mantener a sus líderes responsables. Este juicio representa un momento decisivo en la historia política reciente de Estados Unidos. Las implicaciones van más allá de las figuras individuales involucradas y tocan la fibra de la confianza pública en el sistema judicial y político. A medida que seguimos de cerca este evento, es fundamental recordar la importancia de la objetividad y el análisis crítico. Y para terminar Patriotas, una celebración convertida en campo de la guerra batalla, el debate del día de la guerra y las madres revela profundas divisiones políticas. ¿Cómo es posible que un día dedicado a honrar a las madres se haya transformado en un escenario de confrontación política tan marcada? En la reciente polémica surgida en torno al día de las madres, encontramos un claro reflejo de las profundas divisiones que actualmente caracterizan el panorama político estadounidense. Un reciente anuncio de la campaña de Joe Biden ha incendido la meca al criticar duramente al expresidente Donald Trump, sugiriendo que su potencial segundo mandato representaría un retroceso para los derechos y el bienestar de las madres en Estados Unidos. La respuesta de la campaña de Trump no se hizo esperar, calificando el video como triste, miserable y cobarde, y acusando a los demócratas de estar obsesionados con el síndrome de trastorno de Trump. Este incidente no es solo un cruce de acusaciones, es un símbolo de la lucha por el alma de la acción. El Día de las Madres, tradicionalmente una ocasión para la celebración y la unidad familiar, ha sido catapultado al centro de una controversia política. El anuncio de la campaña de Biden pide a las madres estadounidenses que detengan a Trump en las próximas elecciones, argumentando que hay mucho en juego para ellas y sus familias. La narrativa es clara, un segundo mandato de Trump sería perjudicial para las madres en todo el país. La campaña de Biden argumenta que bajo un gobierno de Trump, las políticas públicas podrían influir negativamente en la mente, en la vida de las madres, desde la supervisión gubernamental de aspectos personales hasta limitaciones en el acceso a servicios esenciales. Por otro lado, la campana de Trump responde que este tipo de acusaciones son un intento desesperado y de mal gusto por parte de los demócratas de politizar una celebración puramente personal y significativa. Este intercambio subraya la necesidad de un análisis cuidadoso por parte del electorado. Los votantes, especialmente las madres y las familias, se encuentran en una posición donde deben aguar críticamente las políticas y promesas de ambos lados. ¿Cuál candidato realmente apoyara los derechos y necesidades de las madres y sus familias? ¿Cómo pueden las políticas propuestas afectar la vida diaria de las madres a lo largo y ancho del país? Con las elecciones a la vuelta de la esquina, es crucial que todos los votantes, y en particular las madres, se informen completamente sobre los temas en disputa y participen activamente en el proceso democrático. La decisión de quien lidera la nación puede tener implicaciones directas y duraderas en sus vidas y en las de sus familias. Mientras las campanas continúan, es esencial que los ciudadanos se enfoquen en las políticas reales y los hechos, más allá de la retórica política y los ataques personales. Las madres, que a menudo son el corazón de las familias y las comunidades, merecen candidatos que respeten su rol y ofrezcan soluciones reales a sus preocupaciones. Si te ha parecido informativo y relevante este análisis, te invito a apoyar nuestro trabajo con un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y sigue siendo parte de una comunidad informada y comprometida. Gracias. Gracias. Gracias.